Para el día de hoy, nudo sea variable, con leve descenso de la temperatura, la mínima que se va a registrar en 25 o 26 grados, 27 tenemos en este momento, así que podría estar entre 25 o 26 grados de mínima, una máxima que va a rondar los 34 grados. Se nota entonces, no marcado, sino el leve descenso de temperatura con respecto al día de ayer. Claro, 4 graditos son 4 graditos. 4 grados son 4 grados. Y sí, con una sensación térmica de 46 de ayer, hoy va a ser mucho más agradable. Bueno, para el día jueves tendríamos un cielo también con nubosidad variable, con una mínima de 22 y una máxima de 33. El día viernes, que te decía, vamos a tener el ingreso de otro pulso de aire frío, eso va a hacer que se inestabilice, que tengamos un cielo parcialmente en un lado, con precipitaciones aisladas, una que puede tener también tormentas aisladas, ocasionalmente con alguna probabilidad de granizo. Una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. Y el día sábado tendríamos mucho más estable, condiciones de, yo diría, tiempo bueno, una mínima de 20 y una máxima de 30 grados.